Brian Reina es crema, y esta es la contundente prueba que demuestra ser hincha de universitario. Se filtró una conversación del volante de la selección peruana en la que menciona que es un seguidor confeso de universitario de deportes. ¿Cambiaría de aires? Por algo que ha llamado mucho la atención respecto a este futbolista nacional es el saber cuál es el equipo por el que hincha. Es por lo que se pudo conocer que este sería un jugador confeso de universitario de deportes. Esto se supo mediante una conversación antigua en su cuenta personal de Facebook, ya que en una charla que tuvo con un usuario llamado Mario Boulager, el actual jugador del Cantolao, le aseguró que desde pequeño es crema. Brian Reina, veo que juegas como los grones, así como mi Maika que ya mueve su pelota con la blanquia azul, le dijo el citado usuario. Mientras que la respuesta del futbolista fue la siguiente. Desde chiquita obligaste a Maika que sea la alianza, pero tú sabes que uno es crema, mencionó. Luego de varias especulaciones, se pudo conocer por medio del periodista Gustavo Peralta que Brian rechazaría la oferta de Alianza Lima para defender la camiseta de Universitario de Deportes en el 2023. ¿Qué tal dato, crack? Gracias. 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 Gracias.